Mi abuela siempre jugaba conmigo diciéndome Cuando me muera, te voy a venir a jalarte los pies Tachita, como le decíamos todos los que la conocimos Era una anciana cuando yo nací Me cuidó desde entonces debido a mi condición de hija de madre soltera Mientras mi progenitora trabajaba de sol a sol y la veíamos muy poco Cuando bien nos iba, los domingos, y eso solo un rato Así pasaron los años Creo que hasta que entré a la primaria, tendría seis o siete años No recuerdo bien, cuando Tachita comenzó a ponerse mal Ya no se levantaba de la cama y yo poco podía hacer por ella Pues estaba muy chica y mi madre no podía dejar de trabajar ¿Con qué nos vamos a mantener? Se quejaba con mi abuela No, hija, tú ve a trabajar, por mí no te preocupes Pero la pobre Tachita empeoraba día con día Ve por Juana, hija Dile que me estoy muriendo Me dijo un día ¡Corre, corre! Como pude recorrí varios kilómetros hasta donde se encontraba la vieja curandera ¡Venga, por favor! ¡Mi abuela se muere! Doña Juana corrió tras de mí Al fin llegamos a la casa Tachita agonizaba Eres lo que más amo Ni a tu madre me he querido tanto como te quiero a ti Algún día nos volveremos a ver No me olvides, por favor Mientras me decía todo esto, su pecho resollaba Y un quejido sordo salió del fondo de su alma Después Se quedó quieta Bueno Ya no hay nada que hacer Dijo la curandera al tiempo que se retiraba Antes de salir me advirtió No la vayas a mover Hasta que llegue tu madre Me quedé quieta Observando a mi abuela Con el rostro agrietado La piel marchita y los labios amoratados Su semblante era de infinita paz Sin sentirlo me dormí Esperando a mi mamá Cuando una voz me despertó Ven Conmigo Mi abuela estaba parada junto a mí Extendiéndome las manos Vestía de otra forma Se veía serena, tranquila Voltea a donde estaba tendido el cuerpo Y ahí estaba Tal como la había dejado Tú Tú no eres Tachita ¿Qué quieres? La aparición lloraba desconsolada Con un hilo de voz me dijo Quiero Que vengas Conmigo Ven 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 No Vete No quiero ir contigo Si no vienes conmigo Te besará No Vete Tú no eres mi abuela Tú no eres La aparición se desvaneció Cuando se abrió la puerta Era mi mamá Quien resignada vio a su madre Acostada en la cama Muerta ¿Qué pasó? Después de contarle todo lo sucedido Incluida la aparición me dijo Es un alma errante Que andaba buscando un cuerpo donde meterse Pero no te asustes Ya pasó, hija Después de enterrar a mi abuela Nos cambiamos de casa Pero hasta la fecha retumba en mis oídos su frase Voy a venir a jalarte de los pies De esto han pasado muchos años Y todavía no me explico qué pasó ¿Qué fue eso que se me apareció? De lo que sí estoy segura es que no era mi abuela ¿Quién me era? No lo sé Pero tan solo de recordarlo Se me enchina la piel Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Yo soy Alex Ruiz Esto es No Dormirás Más Si te gustó por favor Ayúdanos a darle un like Déjanos un comentario Y ayúdanos a compartir De esta manera Nuestra comunidad de terror Irá creciendo más También una forma de apoyarnos Es con súper gracias Que a partir de este video YouTube ya nos habilitó Puedes unirte también como miembro Y tener cosas exclusivas Como películas, series Detrás de cámaras Y sitios aterradores Que pases buenas noches Y que duermas bien Si puedes